Fíjense que a través de redes sociales pusieron en evidencia este hecho que verá en pantalla, una camioneta que va jalando a una mulita contra su voluntad, esto allá en San Andrés Cholula. Ay, en esta época de temas vinculados al maltrato animal. Bueno, pues esta imagen ha generado mucha indignación. El animal va amarrado del cuello con una soga que está atada a la defensa de la camioneta. Es demasiado corta la soga, la cuerda. Y bueno, pues todo pareciera indicar que sí, le va lastimando el cuello a la mulita. Ay, 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 ay. ¿Cómo dan coraje este tipo de hechos? En pleno San Andrés Cholula y en plena época de defensa, de protección, no nada más a perros y gatos, en términos generales, a cualquier animal.